... ...hoy hacemos nuestro quinto aniversario y mañana es la noche de tienda... ...nosotros tenemos también descuentos durante todo el día... ...vale, y estaremos hasta las 12... ...entonces, bueno, pues es un poquito... ...alargar, ya que tenemos la noche de tiendas, pues alargar un poco estas cositas... ...para que tengan descuentos la gente y pueda venir a comprar y a ver muchas cosas. Somos tres dependientas y nosotros abrimos en horario de tiendas igual que todas en Alcañín... ...de 10 a 1 y media y de 4 y media a 8... ...y en verano cambiamos por las tardes el horario porque como hace mucha calor... ...abrimos de 5 a 8 y media. Pues para nosotros muy a gusto, la verdad, estamos aquí siempre rodeadas de gente... ...con las ofertas y esto, cada semana tenemos una oferta distinta y está muy rico, la verdad... ...muy bien. ...y bueno, hoy tenemos un día especial, es el aniversario, el número 5... ...y oye, pues aquí, pues a enseñar a la gente, pues la calidad que tenemos en la ropa... ...ayudarles todo lo que podamos. He venido aquí, pues como he visto las rebajas, pues me ha apetecido ver lo que hay aquí. Nada, pues estábamos las dos ahí en casa, digo, pues vamos a dar una vueltecita... ...porque lo hemos visto antes que estaban los globos allá afuera y a ver qué había, a echar un ojillo. Por ahora estoy mirando, no sé si voy a comprar algo. Bien, ya hemos visto varias cosas que nos gustan. La celebración la estamos haciendo con Salón Eiffel, que es Sonia, Gaby y Andrea de la cervecería Merinos... ...y Iván del Pub Silver, entonces nos hemos juntado estos empresarios... ...y bueno, han querido celebrarlos con nosotros y nosotros encantados. Bueno, ya habéis visto un poquito el movimiento que hay y, oye, la verdad que contentísimas. ¡Gracias! 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 ...